Los invito a que escanee ya el código QR que aparece en pantalla para que se direccione a Macaní Eco Glamping por si usted está interesado en adquirir alguno de los productos que se encuentran acá en la mesa. Nicolás, cuéntanos qué hay. Bueno, como les contaba, nosotros estamos basados en un concepto que es la permacultura. Tenemos ovejas, cabras, vacas, abejas y con todos estos animalitos tenemos nuestros propios productos. También un huerto de duraznos de 2.500 matas que cuando los cosechamos pues los traemos a la mesa pero además de eso los podemos llevar a sus hogares. Tenemos por este lado de nuestro apiario nuestra miel. Tenemos el polen, el polen que me preguntaban qué es el polen. El polen, bueno, el polen es todo el material genético de las plantas. Esto es un suplemento alimenticio, sirve mucho para las personas que tienen alergias. Tenemos por acá yogur griego de vaca que lo hacemos nosotros sin conservantes. Sin aditivos, son súper naturales nuestros productos. Tenemos por acá mantequilla guí. La mantequilla guí que ahora está de moda, ¿no? Que es la que no tiene caseína, no tiene ningún tipo de lactosa. Entonces es mucho mejor. Y tenemos otro producto que es la mantequilla de cabra. Es un producto innovador para las personas que les gusta como el queso de cabra. Como todo esto queda muy bien en nuestras tablas de quesos. Y además de eso tenemos nuestros productos madurados. Entonces tenemos el queso paipa, que es el taller que nosotros hacemos acá. Nosotros producimos el queso paipa, que es el único con denominación de origen semimadurado que tenemos en Colombia. Tenemos este queso que es maravilloso. Es un queso que tiene las tres leches de las tres especies que tenemos acá. Oveja, cabra y vaca. La oveja y la cabra pues que tienen, son a nivel nutricional mucho mejores. Entonces este es un queso que ha gustado mucho. Tenemos los quesos de cabra. Por este lado los huevos. Estos huevos son de colores, me encanta, parecen de la gallina de oro. Recuerden que acá tenemos muchas actividades para hacer. Como lo mencionaba Nicolás, taller de abejas, taller de quesos, taller de gastronomía. Y todo lo que aparece acá en la mesa está en venta. Recuerde que puedes escanear ya el código QR para que se comunique directamente con ellos y los pueda adquirir. Vengan a disfrutarlo. Acuérdense que aquí se respira bonito. ¡Gracias!